Quien la gana es quien la goza, la caribeña Quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña Bienvenidos al sorteo número 4.419 de la caribeña, sorteo autorizado por Edu Suerte en el departamento del Atlántico Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo Ellos son Alex Gutiérrez de Edu Suerte en el departamento del Atlántico Y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes Recordemos al número ganador del sorteo anterior, el 19-90 Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de este sorteo Jugamos la caribeña y muchísima suerte para todos Llegó a Colombia, raspa y listo, la manera más fácil de hacerte millonario Son 34 millones en premios Encuentra en todos los puntos supergiros del país y cambia tu vida en un instante Raspa y listo, autoriza Col Juegos Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la tarde de hoy En la primera balota tenemos el número 9 En la segunda balota tenemos el número 5 En la tercera balota tenemos el número 4 Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador de este sorteo tenemos el número 4 9544 es el número ganador del sorteo de hoy, 1 de diciembre del año 2021 Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número Y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde el Uruaco en el departamento del Atlántico Los invitamos a seguir conectados con Supergiros Por supuesto no se pierdan nuestro próximo sorteo hoy a las 10 y 30 de la noche La caribeña, quien la gana es quien la goza Feliz tarde